Se dan cuenta que algunos destinos de nuestro país, por excelencia, están más caros que ir a Brasil, por ejemplo. Sí, porque muchos destinos, incluso hasta Punta Cana, hay gente que está haciendo números ya para ver qué pasa con este verano 2025, en donde quizás la inflación no subió tanto, pero qué va a pasar con los precios del verano, sobre todo las calpas, las sombrillas, los alquileres. Vamos a pararnos, Vení. Vamos a pararnos, vamos a ver un poquito de precios. Sí, vamos, vamos a ver un poquito de precios. Vení, ahorita vamos a ver, porque ahora vamos a hablar con un especialista, a hacer numeritos. ¿Van de vacaciones? No sé, vamos a ver los números. Está más cara la gente. Vamos a ver los precios que tenemos. Vamos a ver los precios, vamos a ver los precios. A ver, mirá, subió más que el dólar todo. Te digo que después de Arias, es mi segundo lugar en el mundo. Qué lindo es Pinamar, ¿eh? Después de Arias, después de Arias. Pero tenemos un hotel, por ejemplo, cuatro estrellas para dos personas, 2.400.000. Una semana de enero. ¿Cuántos días? Una semana, ahí tenés Mariano. Es mucho, me parece. Veranear, para pocos una semanita. Me voy una semana, ¿viste? Pero es mucho, me parece. Ah, está que loco. Es como 2.000 dólares, ¿no? Sí. A ver, en Villa Langustura, una par cuatro personas, 3.100.000. Y con un descuento, por... Articipado. ¿Viste? Por reservar anticipadamente te hacen un... Lo mismo. 600.000 pesos. Lo mismo que Pinamar. Gloria Anópolis. Vuelo directo, dos personas, 2.400.000.000. Acá tenés el desfasaje, fíjate. Pero además tenés el avión, tenés el avión incluido. Ah, es increíble. La diferencia es mucha. Y tenés calas, Norita. Vamos a consultar a un especialista. Sí, por supuesto. Y en todos estos temas, que es Damián Dipache. Hola, Damián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Marianito, Nora? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien. Sorprendidos por algunos precios, ¿eh? Sí, cuando uno analiza los precios en pesos y los traduce al tipo de cambio oficial mayorista, bueno, en algunos casos podés pagar un alojamiento muy similar en dólares en el exterior. Sí. Hasta incluso en Mar del Plata, cuando vos ves valores de una semana, ¿no? De un ambiente para dos o tres personas en 250.000 pesos la semana o dos ambientes 380.000 pesos, bueno, te está hablando que efectivamente estás en un lugar muy económico. Cuando vas a otros lugares de la costa atlántica, casi pagás entre 90 y 150 dólares por día un alojamiento. Después está el famoso debate. En Brasil me cuesta, bueno, bueno, pará, que a la costa atlántica te vas en auto, a Brasil te tenés que ir con ahí, ¿no? Y empiezan ahí ya otro tipo de análisis que tendríamos que hacer. Claro, otro costo. Claro, porque se hablaba de un 30% aproximadamente que iba a ser el costo, ¿no? Lo que iba a salir un poquito más. Pero no sé si estamos un poco más de un 30% del año pasado. Los aumentos, Nora, en términos de inflación son relativos. Ahora se viene un fin de semana, el próximo fin de semana a largo, se lo suele denominar en la jerga, que es el fin de semana de los alquileres. Por lo cual, cuento una anécdota mía que sirve como muestra. Después de ese fin de semana hay un barómetro en el cual dice, che, ¿tuvimos alta demanda o no? Estos precios se sostienen, los argentinos lo pagan. A mí me tocó el año pasado reservar, esto es inédito, reservar previo a octubre, y la persona al cual la había alquilado me dice, mirá, el valor lo tuvimos que bajar para todo el complejo, así que te vamos a cobrar menos, porque no alquilaban. Absolutamente. Ah, y te lo devolvieron. Yo también escuché eso cuando llegué a Pinamar. Mirá. Cuando llegué a Pinamar, por ejemplo, había varios departamentos del lado de la costa, cercanos al balneario donde estaba, que habían tenido, se habían prácticamente, te ponemos una palabra, rematado, de último aumento, casi un 40% menos en ese momento, no los que estaban sobre la costa. Y ahora averigüé para este año, y son los mismos valores en dólares que el año pasado. Porque hablaban de que iba un incremento, a pesar de ser en dólares, un poquito más alto. En dólares había algún tipo de aumento. Sí. Pero bueno, bien. Ah, bueno, pero eso está mal. Aumentar en dólares está mal. Sí. Hay lugares que, a ver, que te mantienen el precio en dólar. Mirá Mar del Plata. Mirá qué linda está. ¿Esto es una foto de ahora, una imagen de ahora? Sí, estamos viendo imágenes de ahora. Está lindo, está lindo para ir. Mirá. Así que vos decís, Damián, que se consiguen buenos departamentos en Mar del Plata, buen precio. Sí, sí. Mar del Plata sigue siendo, primero por el nivel de infraestructura y por la cantidad de oferta que tenés. Sigue siendo uno de los lugares más económicos de la costa. Dentro de lo que es el partido de la costa atlántica, en algunos lugares tenés precios superiores. Y después tenés todo el cordón de lo que es Mar de las Pampas, Pinamar, Carilo, que obviamente tiene otro tipo de valor. Cuando vas al turismo que tiene que ver con turismo regional, ¿no? Lugares donde, por ejemplo, Catarata de Iguazú, Juspuy, Salta, etcétera. Bueno, yo veo precios que todavía siguen siendo competitivos. El gran desafío este verano es el siguiente. Vamos a hablarle un poco a la gente. ¿Cuál es el desafío, no? Sí, el gran desafío. Lo que pasa es que la oferta hotelera local va a competir con una baja, una eliminación total del impuesto país. Entonces, suponete lo siguiente. Yo ahora tengo que decir, che, me voy a Brasil y pago los pasajes aéreos, que en definitiva es un costo mayor, o alquilo a nivel doméstico donde tengo un recorrido de transporte menor. Porque la distancia es menor y porque el costo es menor. Bueno, en esa distancia, lo que tenés que ver es lo siguiente, y eso está bueno que lo sepan. Si ustedes toman la decisión de ir a Brasil, ¿cuánto van a pagar el dólar turista en enero? Bueno, un 30% menos, probablemente a valor de mercado, hoy sería 1.296 pesos. Atendamos que el dólar turista da 1.575 pesos. ¿Por qué no estaría más bajo? Porque eliminan el impuesto país, pero las percepciones de bienes personales y ganancias siguen existiendo. Ojo, no es que baja al tipo de cambio oficial mayoritario. No, eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque mucha gente hace la cuenta con el impuesto país. Casi fue imposible viajar hasta ahora, porque se hacía muy caro a un dólar a 1.500. Entonces, mucha gente estaba sacando la cuenta, bueno, en realidad no tenemos más el impuesto país, por lo tanto el dólar va a estar como el oficial, cercano, pero entonces decís que no es así. No, no. De hecho, probablemente, nos tomamos el de Deloria de Volver al Futuro, vamos a enero de 2025, ¿no? Vamos. Y probablemente ahí lo que tengamos que analizar es lo siguiente. Si vos vas a tener un impuesto, un dólar turista muy cercano al 1.300, hay que ver si te conviene efectivamente pagar con dólar turista o si te sigue convieniendo, como sería en el caso de ahora, pagar con dólar MEP o el dólar libre, porque está por debajo del dólar turista. Estoy llevando la proyección al año que viene, es difícil calcular que va a pasar en cinco meses. Sí, claro. Pero lo que sí tienen que saber... Ojo que tenés que tener la plata de frente, porque todavía no hay cuotas para los destinos internacionales. A ver, acá tenemos más, chicos, siete días. Esto es Mar del Plata, pará, esto es Mar del Plata, verano 2025. Sí, siete días, hotel tres estrellas, desayuno, familia tipo, transporte, más alojamiento, un millón y medio, casi, un millón 429.700. Otro número, ¿no? Exacto. No sé por qué le suman gasto de auto, si ya tenés transporte, por el peaje y la nafta, pero arriba tenés transporte. Total, un millón 594.700. Son siete días, en un hotel... Siete días. A ver, hotel, esto es Córdoba, 2025, un millón 399, hotel, cuatro pasajes, 98.400 cada uno. Los pasajes de colectivos están carísimos. Muy caros, ¿eh? Están carísimos los pasajes de colectivos, ¿eh? Atentí con esto. ¿No? Fíjate vos, realmente es un numerazo también para desplegar para ir a Córdoba, que históricamente es un destino siempre más barato. Sí, siempre es más barato, exactamente. Ha sido más barato siempre. Muy bien. Pero bueno, de todas maneras hay que caminar, ¿no? Damiana, hay que buscar precios, cabaña, casa. A ver. Yo creo que si tengo que dar una recomendación, esperen, esperen, esperen. No veo una presión de la demanda enorme como para que se puedan convalidar valores que no deberían ser. Me parece que el mes de octubre es definitorio, siempre pasó, te digo porque nosotros después hacemos relevamiento para el sector vinculado a economías regionales y turismo, y lo que siempre identificamos que el verdadero precio a pagar lo tenés después de ese fin de semana de octubre. Ahí efectivamente el mercado descreve y dice, che, me estoy muy encima, estoy muy por debajo, ¿me alquilaron o no me alquilaron? Hay mucho excedente de oferta hotelera y oferta inmobiliaria y ahí efectivamente uno sabe si pagó más o menos de lo que debería saber. Podés decir que esperemos más cerca de la fecha. O sea, bueno, y por ejemplo, en Mar del Plata, en la semana, un departamento, un monoambiente, por ejemplo, 250.000 pesos, está bien en una semana. Un dosambiente para cuatro personas, por ejemplo, 380.000 y un tresambiente ya como familia como para la mía, que somos cinco, 550.000. Y un chalet para más de tres ambientes, 750.000, no llega al millón de pesos. Son valores razonables, chicos. Sí, eso es razonable. Mar del Plata históricamente tuvo valores razonables. Hay que ver también la zona de Mar del Plata. Pero vamos a ver, afuera nos vamos, tomamos el avión, nos vamos. Verano 2025, Brasil, Uruguay y el Caribe, con una base de doble para dos personas. Río de Janeiro, más bucios, seis días, cinco noches, aéreo, alojamiento, traslado, dos millones y medio. Está bien, pero para la pareja, a mí me sale siete lucas esto. Y sí, vos podés ser una familia numerosa. Claro, pero hay que hacer ese número también. Claro, es verdad. ¿O no? Sí, sí, sí. Florianópolis, lo mismo, fíjate, ocho días, aéreo, alojamiento, traslado, dos millones y medio. Yo, que nosotros somos cinco en casa, esto te gastás seis millones de pesos, siete. Bien, Marianito. Familia tipo está out. Estamos out de eso. Pero claro, porque el aéreo te liquida. O sea, vos comparás el alojamiento del aéreo. El único negocio, a ver, el único negocio que vas a hacer es yendo en auto, pero tenés que comerte dos días de manejo, el riesgo, porque las rutas brasileñas son peligrosas, tenés que parar en una posta y tenés que tener tiempo también para hacer esas vacaciones de dos días de viaje. Porque ya te comiste cuatro días. Claro, pero tenés que tener tiempo para manejar cuatro días de manejo. Sí, es un montón. Y es un número, por eso digo, aquellos que dicen, no, la Argentina está cara con... No, bueno, hay algunos lugares que están caros. ¿Nos vamos a Punta Cana? A ver, Punta Cana. Punta Cana, ocho días, siete noches, aéreo, alojamiento, traslado y asistencia, cinco millones seiscientos. Claro, claro, ha aumentado, ha aumentado bastante. Playa del Carmen más Rivera Maya, cuatro millones cuatrocientos. También esto es para pareja. Para pareja hay más días, ¿no? En general, esto también incluye a la comida. En general, son muchos, son la inclusión. Ahora, la persona que tiene para gastarse ocho, nueve millones de pesos en esto, en una familia tipo, se va a Europa, se va a Nueva York, se va a Miami, ¿o no? También, no te quepa ninguna duda. Porque vos... También, sí, porque... A ver, un pasaje a Europa, incluso a Miami, este fin de semana averigüé, este fin de semana estaba a mil cien, mil doscientos dólares. Muy barato. Claro. Ahí hasta mil seiscientos dólares. Y hay ochocientos también y novecientos, si querés. También, también lo sabes. Si lo programás. También. Claro. Son otro tipo de bolsillo. A la gente que le hablamos nosotros tiene que tener en cuenta esto que hablamos recién, el tema del transporte. Cuando hablas sobre Chile, Brasil, Uruguay, bueno, efectivamente decís, che, vale la pena de los quince días que tengo, cuatro estar viajando con el auto y efectivamente, probablemente acceder a un alojamiento, a una posada o actividades recreativas o de alimentación un poquito por debajo de lo que está en Argentina, o no. Ya, cuando vas, cuando te tenés que tomar un vuelo, chicos, para una familia tipo, le estamos hablando, un sueño muy grande que es muy difícil llegar, porque ya estás hablando de aéreos, una familia tipo, para irse a Centroamérica. Son ocho mil. Son cuatro mil. Ocho mil dólares. Son ocho mil dólares. Sí, pero son cinco mil dólares mínimos para, solamente de vuelo. De vuelo. Solamente de vuelo. No, pero en el caso de esto de Centroamérica vas con All Inclusive, están con los hoteles esos. Claro. A ver, este... ¿Te parece que vamos a Uruguay? Porque lo tenemos a descalzo y que estén en Uruguay para que nos cuente un poquitito. ¿Se queda Dipache? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Quédate, quédate a mí. Quédate. ¿Se queda Dipache ahí que está desde la estación espacial? Ahí lo vemos. Sí, ¿dónde está Dipache? No sabemos. Está con los astronautas de la estación espacial. Está en el simulador. Sí, está en el simulador de vuelo. Mirá, mirá, mirá. Space X. Date vuelta un poquito. Hace un perfil, Dipache. Space X. Mirá. Date, ¿eh? Quédate ahí en línea, ¿eh? Ahí estamos. Dale, dale. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial.